Así que va a empezar María Rosa Martínez haciendo la primera pregunta. Recuerden que son tres minutos, máximo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer fuertemente que este dispositivo de comunicación esté habilitado por nuestra Cámara de Diputados y en eso al presidente de esta Cámara. También agradecer a Mónica, presidenta de esta comisión que fue votada durante las extraordinarias y presentada por la exdiputada Mayra Mendoza, actual intendenta de Quilmes, de las cuales nos sentimos muy orgullosas. Y a Eli, por supuesto, estamos muy contentas de este ministerio. O sea que hay varios dispositivos nuevos que estamos estrenando en esta videoconferencia. Por la cual ya han pasado más de 13 ministros y funcionarios nacionales. Y por supuesto, como a las mujeres nos cuesta todo el doble, la nuestra fue en dos etapas. Primero quería decirte, Eli, que nos interesa mucho de esta Cámara ponernos a disposición. Y la pregunta es saber qué resoluciones, propuestas, proyectos, te parece que son prioritarios en el marco de la emergencia, porque estamos trabajando fuertemente en ello. Agradecerte la convocatoria, la participación de todas las instancias de foros en las cuales hemos podido estar. Y también la amplitud de esa participación, porque no es solo a compañeras que ocupamos lugares de funcionarias o representantes, sino también de organizaciones, de movimientos sociales y de espacios políticos. La pregunta que quiero hacer es esa, centralmente, saber qué contás con nosotras. Aparece fuertemente la figura del acompañante en esta etapa, de las acompañantes, en general mujeres. Y nos parece que en el marco de la 26.8.45 existe un inciso con el que ya estamos trabajando, pensando en ampliar su reglamentación desde nuestro bloque. La pregunta de qué manera podríamos visibilizar esto que vos planteabas de trabajo múltiple de las mujeres, que sin duda tiene que ver con las superposiciones y más tareas que desarrollamos, no solo a nivel familiar, sino también a nivel laboral. Cómo esto se pone en juego para adelante en un plan de reconocimiento. Creemos que varias de las dificultades que tienen que ver con la violencia de género tienen que ver también con la autonomía económica, con la falta de esa autonomía. Y, por último, preguntarte cómo estás evaluando el trabajo y el compromiso desarrollado en esta etapa que vos ya comentaste, vinculado al colectivo de la comunidad LGTBQ, más trans. Porque nos parece que es importante tener un primer pantallazo. Creemos que es un abordaje muy necesario. Y nosotras estamos trabajando, Mónica es una de las autoras, en el proyecto del Grupo Laboral Trans a nivel nacional, que sí logramos en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires en su momento. Muchísimas gracias. Un cariño grande a todas, a todes. Gracias. Muchas gracias, María Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.